John Wesley, el primer metodista Contexto Unos meses antes de que Jonathan Edwards naciera en Nueva Inglaterra, John Wesley nació en Inglaterra, el 17 de junio de 1703. Edwards fue un calvinista consumado, mientras que Wesley se convirtió en uno de los principales defensores históricos del arminianismo. Ambos tuvieron una profunda influencia en las iglesias evangélicas actuales. John Wesley fue el 15º hijo de Samuel y Susana Wesley y tuvieron más, ambos con antecedentes puritanos. Samuel era un rector anglicano en Edward, Inglaterra. Fue Susana, sin embargo, quien proporcionó la formación espiritual de sus muchos hijos. A la edad de 5 años, John fue rescatado de un incendio que destruyó su casa. A partir de entonces se consideró a sí mismo un tizón rescatado del fuego. Zacarías 3.2 Un elegido por Dios para algo especial. Wesley recibió su educación en la Universidad de Oxford uniéndose a la facultad en 1726. Fue ordenado como sacerdote anglicano varios años después. Estando en Oxford, John junto con su hermano menor Charles, 1707-1788, formaron una sociedad, el Santo Club, para el desarrollo de sus vidas espirituales. Comenzaron a ser llamados por el término despectivo, metodistas, debido a sus rutinas metódicas y rigurosas de oración, meditación, estudio de la Biblia y exhortación mutua. Uno de los estudiantes de Oxford que se unieron a la sociedad fue George Whitefield, 1714-1770, quien se convirtió en un buen amigo y estrecho colaborador de los hermanos Wesley. En 1735, John y Charles viajaron a la colonia de Georgia para participar en las misiones y realizar obra pastoral. Durante el viaje de ida, John quedó impresionado por un grupo de alemanes moravos que exhibió una asombrosa calma durante tormentas espantosas, enmarcado contraste con su propio terror ante la posibilidad de la muerte. Su breve ministerio en Georgia fue en general un fracaso, según la propia evaluación de John, y regresó a Inglaterra en 1738, muy consciente de su pecaminosidad y debilidad. Escribió en su diario, fui a América para convertir a los indios, pero oh, ¿quién me convertirá a mí? En su diario registró el ahora famoso relato de su propio giro espiritual. En la noche fui de mala gana a una reunión de la sociedad, moraba, en la calle Aldergeit, donde alguien leía el prefacio de Lutero de la epístola a los romanos. Alrededor de un cuarto para las nueve, mientras la persona describía el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo, sentí en mi corazón un extraño calor. Sentí que había confiado en Cristo, solo en Él, para salvación, y tuve la seguridad de que había quitado mis pecados y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Algunos consideran que esta fue su conversión real, mientras que otros lo ven como la primera vez que sintió la seguridad de la salvación. Como haya sido, fue un importante punto de inflexión en su vida. Charles Wesley y George Whitefield también habían experimentado recientemente conversiones similares a la de John, y los tres de inmediato comenzaron a predicar el evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo, dondequiera que podían, pero semejante buena noticia ya no era bien recibida en la iglesia de Inglaterra, que estaba en un periodo de decadencia espiritual. El mismo tipo de pensamiento de la ilustración al que Jonathan Edwards se oponía en Nueva Inglaterra, había afectado a gran parte de la iglesia anglicana en Inglaterra. La influencia del pietismo puritano se perdió, y fue reemplazada por un racionalismo armeniano que se convirtió en simple moralismo, es decir, en una predicación que solo hacía hincapié en vivir una vida, vida buena, lo mejor posible. Cuando Wesley perdió la oportunidad de predicar en las iglesias anglicanas, llevó a la predicación al aire libre, a todo el que quisiera escucharlo. Viajó miles de kilómetros todos los años, redactó decenas de miles de sermones, muchos a caballo, y predicó de cuatro a cinco veces al día. Este tiro de militerio itinerante, si no al mismo ritmo agotador, caracterizó a Wesley hasta poco antes de su muerte en 1791, a la edad de 87 años. Él y otros predicadores evangélicos enfrentaron gran oposición de la iglesia de Inglaterra, pero también disfrutaron de considerable éxito, sobre todo entre los pobres. Gracias a su ministerio, Inglaterra experimentó un muy necesario avivamiento, o la versión inglesa del gran despertar. Sociedades fueron formadas para disimular y animar a los muchos conversos a vivir vidas santas. Originalmente estas tenían la intención de operar junto a las iglesias establecidas, pero debido a la oposición constante de la iglesia de Inglaterra, las sociedades con el tiempo se separaron y se independizaron, como iglesias merodistas, pero solo después de la muerte de Wesley. Él siguió siendo un anglicano fiel durante toda su vida. El avivamiento en Inglaterra también tuvo un impacto saludable dentro de la iglesia de Inglaterra, así como en otras iglesias no conformistas, tales como los bautistas, los congregacionalistas y los presbiterianos. Contribución A pesar de que no escribió un texto teológico en el sentido estricto de la palabra, las opiniones de Wesley expresadas en muchos de sus sermones son claras, junto con sus comentarios, tratados y notas de su diario. Su teología era consistentemente arminiana. De hecho, tuvo una riña tardía con George Whitefield, quien estaba tan comprometido con el calvinismo como Wesley lo estaba con el arminianismo. Incluso fue muy franco en su oposición al calvinismo, alegando que sus doctrinas de la predestinación, elección y su monergismo violaban el carácter mismo de Dios. Como Arminio y otros protestantes, Wesley estaba completamente comprometido con la doctrina de la justificación por la gracia mediante la fe únicamente en Cristo. Como describí anteriormente, a través de la influencia de los pietistas moravos, también estaba convencido de la importancia del cristianismo del corazón. Las contribuciones únicas de Wesley a la teología fueron en los aspectos de la autoridad religiosa y la santificación personal. En primer lugar, con respecto a la autoridad, Wesley se obtuvo con firmeza el principio protestante de sola escritura. La escritura como la más alta autoridad escrita para los cristianos. Esta es suprema sobre cualquier otra fuente. Sin embargo, también creía que había un lugar adecuado para la razón, la tradición y la experiencia. Wesley basó su fuerte énfasis en la razón y la tradición en el teólogo anglicano Richard Hooker y del pietismo tomó su énfasis sobre la experiencia. Estos cuatro forman lo que han sido denominados el cuadrilátero de Wesley. La razón no es una fuente de conocimiento, sino más bien es útil para analizar el conocimiento, específicamente el conocimiento bíblico, y para demostrar que la escritura, correctamente interpretada y entendida, es razonable y creíble. La tradición no es independiente de la escritura, sino está basada en ella, y es útil para explicar y demostrar que lo que los cristianos en general han creído y enseñado a través de los siglos es consistente con las escrituras. La verdad atemporal y universal. La experiencia tampoco es independiente de la escritura, sino más bien la confirma y es útil para mostrar cómo ésta se adapta a la vida y es aplicable y pertinente. La razón, la experiencia y la tradición, entonces, no se igualan a la escritura en autoridad, sino más bien son herramientas útiles y necesarias para comprenderla y aplicarla correctamente. Un erudito llama al cuadrilátero de Wesley su mayor contribución a la teología. La segunda contribución única de Wesley es en el área de la santificación personal, específicamente lo que él llamó santificación completa o perfección, en su tratado una clara explicación de la perfección cristiana. Mientras Lutero y la mayoría de los otros reformadores protestantes creían que los cristianos eran completamente justificados aunque continuaran pecando a lo largo de sus vidas, simul justus et peccator, Wesley planteó la idea de que una forma de santificación completa era posible en esta vida. Consciente de los posibles malentendidos, Wesley trató de aclarar su pensamiento mediante la adición de un apéndice a su obra. Algunos pensamientos vinieron a mi mente esta mañana relacionados con la perfección cristiana y la manera y tiempo de recibirla, lo cual creo que será útil mencionar. Por perfección me refiero al humilde, delicado y paciente amor por Dios y nuestro prójimo, gobernando nuestro carácter, palabras y acciones. No incluyo la imposibilidad de caer de ella, ya sea en parte o en su totalidad. No contiendo por el término sin pecado, aunque tampoco lo objeto. En cuanto a la manera, creo que esta perfección es siempre forjada en el alma por un acto simple de fe, consecuentemente en un instante. En relación con el momento en que sucede, yo creo que este instante generalmente es el de la muerte, el que precede al momento en que el alma deja el cuerpo. Pero creo que puede ser 10, 20 o 40 años antes. Yo creo que por lo general muchos años después de la justificación, pero que pueda ser dentro de 5 años o 5 meses, no conozco ningún argumento concluyente sobre lo contrario. Fíjese que en esta cita, Wesley no acepta ninguna insinuación de perfección sin pecado en esta vida. Más bien la perfección que es posible se alcanza por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y se recibe por medio de la fe. Por lo general a través de una experiencia de crisis posterior a la justificación, una segunda obra de gracia que hace que amemos de una manera pura a Dios y al prójimo, a Dios con todo nuestro corazón y alma y al prójimo como a nosotros mismos. Es un amor que gobierna el corazón y que recorre todo nuestro comportamiento, nuestras palabras y nuestras acciones. Lo que parece tener en mente es una experiencia transformadora e instantánea como la que él tuvo en Aldergeist, en la que el cristiano, como nunca antes, es motivado por el amor a Dios y el poder del Espíritu Santo. Es un paso gigante hacia adelante, espiritualmente hablando, pero no es una perfección perfecta. La noción de Wesley de la santificación total es aquella que se va desarrollando a lo largo de la vida. Conclusión John Wesley no solo fue un predicador poderoso y prolífico, sino también un organizador talentoso. Las sociedades metodistas, y más tarde las iglesias metodistas, proliferaron por toda Inglaterra, Estados Unidos, y finalmente el mundo entero. Cuando murió, dejó 79.000 seguidores en Inglaterra y 40.000 en América del Norte. Si juzgamos la grandeza por la influencia, él fue uno de los grandes de su tiempo. Hoy en día hay más de 15 millones de metodistas en todo el mundo. La influencia de Wesley también se ve en las iglesias hueldeyanas, en el pentecostalismo, en el movimiento de santidad, en el movimiento de aviamiento y en el movimiento angélico en general. Todos los sueños y en el movimiento me excellenten 2 Eras 10.000 seguidores 19.000 en Brasil 20.000 Gracias por ver el video.